... Todavía tenemos la resaca de ayer del debate electoral entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Algo que se ha comentado hoy en todos los lugares, en los bares y en las tertulias radiofónicas. Nosotros hemos querido extraer un fragmento de ese debate donde la política se volvió más rastrera que nunca, donde las descalificaciones fueron en ambos direcciones. De que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Señor Rajoy, tiempo para usted. Hasta ahí hemos llegado, señor Rajoy. Mire, yo soy una persona... Primero, si usted creía que yo tenía que haber dimitido y no era digno de ser el presidente del gobierno de España, su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo tan honrado como usted. Como mínimo. Le voy a decir una cosa y no olvide lo que le voy a decir ahora, señor Sánchez. Usted es joven. Usted va a perder estas elecciones. Y por esto no va a ganar estas elecciones. Sí, 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 sí. Bueno, yo puedo opinar. Oye, pero eso no pasa nada. Porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en dos ocasiones. De eso se puede recuperar uno. De una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruiz, ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Hemos querido recrear nosotros ese debate en los estudios de Onda Cero Sierra entre los políticos locales. Mariola Vargas, alcaldesa del Partido Popular, y Juan José Morales, el líder de la oposición del Partido Socialista, han debatido también en un pequeño rifi-rafe que hemos tenido hoy en nuestros estudios. No, yo creo que ayer fue un debate a dos, que es completamente distinto a cuando es un debate con otras fuerzas políticas, o a cuatro, como fue últimamente, que por cierto, el señor Rajoy faltó. Es decir, Pedro Sánchez siempre ha dado la cara, siempre están todos los debates, y el Partido Popular ha tenido a su líder escondido. Es una vergüenza que en una democracia el presidente del gobierno, candidato a unas elecciones, no se presenta nada más que a un debate cuando es un cara a cara, y no de la cara cuando es otro debate. Hombre, cada uno va donde quiere, señor Morales. No, yo creo que hay una obligación. No, discúlpeme, discúlpeme, pero yo creo... No, no, yo aquí no puedo estar de acuerdo. Pero usted tiene una obligación como alcaldesa, tienen que ir a los debates que a usted le obliguen a ir como... A todos los debates que a usted le propongan, usted tiene la obligación de ir. Sobre todo si se está usted presentando. No, señora Mariela... A ver, escucha, por ejemplo. No, hombre, claro, es que ustedes son el Partido Popular y nosotros somos el Partido Socialista. Evidentemente, no pensamos lo mismo, y ustedes han tenido escondido a un líder, de darle un plasma durante toda la legislatura, y no dando la cara, que lo tienen que hacer con los ciudadanos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina